Como estas todos en Youtube, hoy le traigo el video de canal de Loverforeverfamilyship. Si no apoya mi contenido, voy a poner carita de perro. Bueno chicos solo tienes que apoyarme, es mas que decir continuemos. Como sabes llegamos de 170 suscriptores, estamos avanzando para ser una leyenda. Y ahora ya que llegue a los suscriptores, ya saben por qué. Si es hora de hacerle preguntas a mi comentario, como llegue de los 170 suscriptores. Ya quiero que Tadeo Max este orgullo de mi video. Y porque no quiero que mi comentario queda vacía solo tienes que apoyar que hago la serie de Voltimitens un amor real, tiktok música de especial, meme mi parte favorita de gato con botas de Shrek. Beth tiene que apoyar, tiene ser favorito como la canción de gato con botas. Ya ven yo estoy alegrando esa canción solo, tienes que hacer las preguntas si. Gracias por ver el video nos vemos el próximo videos. Gracias. Gracias.